Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El génesis de Comayagua hace historia y se convierte en el primer equipo recién ascendido en la Liga Nacional de Honduras que llega a las semifinales en su primer torneo. Lo lograron de la mano de los goles del veterano goleador paraguayo Roberto Moreira, que demostró ser un futbolista crucial en momentos importantes, en un hecho que ha marcado la carrera de un técnico catracho que ha venido trabajando desde abajo, realizando una enorme labor. Reinaldo Tilguat, que con un equipo bastante modesto, logró lo impensado y puso nuevamente a Comayagua a celebrar como en su momento celebraron con el recordado hispano. Génesis jugaría contra Olimpia a las semifinales si Motagua clasifica y deja en el camino al Olancho FC, pero si los potros eliminan a los azules, los carpinteros irían contra el ratón y los olanchanos ante el Olimpia. Agradecido a Dios, creo que hemos hecho un gran trabajo, creo que merecíamos la semifinal, creo que hemos peleado todo el campeonato ahí arriba, los chicos han hecho un esfuerzo muy grande. Muy contento, muy agradecido con Dios por este bello momento que se han ganado los jugadores, la institución y la gente de Comayagua. Nos toca recuperarnos y pensar en lo que va a ser el primer partido de semifinal. En el primer tiempo no la pasamos tan bien, pero fuimos efectivos por ciertos laxos del partido y creo que en los cambios yo me equivoco, yo me equivoco, yo reconozco, me equivoqué en hacer unos cambios que no los tenía que hacer. Entonces, mira, yo me siento muy, muy, pero muy feliz, los muchachos también de la misma manera. Los Ángeles FC, donde milita el hondureño Denil Maldonado, se coronaron campeones de la Conferencia Oeste de la MLS, tras derrotar al Houston Dynamo de Héctor Herrera y Adalberto Carrasquilla y compañía. Ahora, Los Ángeles FC buscará el bicampeonato del torneo en la MLS Cup 2023, donde enfrentará al Columbus Club que eliminó al Cincinnati para acceder al partido. Dicho encuentro tendrá lugar el sábado 9 de diciembre. El hondureño Denil Maldonado fue convocado para este encuentro, pero se quedó en el banquillo todo el partido. El aún futbolista de Motagua no juega con Los Ángeles FC desde el pasado 24 de septiembre. El presidente del maratón, Horizon Amaya, fue consultado sobre qué pasará con Salomón Nazar en caso de caer en semifinales. Y su respuesta fue más que contundente. Sí, de hecho, obviamente no vamos a traer un jugador sin la venia del técnico, eso le dice, que la continuidad del doctor es segura, estamos contentos con el trabajo que se ha realizado y ahora esperar seguir avanzando en este torneo y obviamente poder llegar a la final y ser campeón. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias. 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 Gracias.